de la ciudad de Argelia. Según cifras entregadas por el sistema de información, red de desaparecidos cadáveres entre enero y mayo de este año, se ha reportado una disminución del cincuenta y uno por ciento en el delito de desaparición forzada. Una mina antipersonal puso en riesgo una escuela en zona rural del municipio de Argelia. La comunidad teme que en el sector haya más artefactos explosivos. Incremento de los homicidios en la ciudad se debe a casos de intolerancia por problemas de convivencia y riñas entre vecinos, familiares, amigos que terminan en tragedia. Aumenta el hurto a residencias en el municipio de La Ceja. Durante el dos mil dieciséis, cuarenta y cinco denuncias han sido interpuestas por ese delito. Equipos de informática donados hace pocos meses por el ministerio de las TIC fueron hurtados en institución educativa rural del municipio de Santa Bárbara. Comunidad del corregimiento de Ollorrico en Santa Rosa de Osos preocupada por el incremento considerable de robo. Alcalde del municipio de Bello habla sobre la posible nulidad que haga de su elección el tribunal administrativo de Antioquia. El Consejo de Estado suspendió temporalmente el acto mediante el cual se eligió el personero de Río Negro. Las cámaras de comercio de Antioquia retomarán la liquidación y el recaudo del impuesto de registro. Hoy el mundo se solidariza con aquellos que padecen esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y en Colombia 2.000 personas la padecen. Ampliamos en nuestra sección de salud. Con 40 países se inauguró el mundial de BMX. Las dos pistas se llenaron de campeones y aspirantes en este evento orbital. En el Giro de Italia ganó un alemán. Esteban Chávez sigue firme en el segundo lugar. Y en entretenimiento. ¿Es usted uno de los que le teme a la caída del cabello? Hoy, mitos y realidades del porqué de este problemita. El 16 de junio llega a Colombia la continuación de Buscando a Nemo. En esta ocasión, la olvidadista Dori será la protagonista.